Primita. Primo, ¿qué haces acá? Ah, yo estaba cerca y quise pasar a saludarte. ¿Qué pasa? Nada. ¿Sabes algo, Galicia? Creo que se ha molestado conmigo porque no le acepté hacerle el en vivo. Estaba tomando fotos y grabando el matrimonio, pero no pude. Mira, me acabo de enviar una foto justita ahorita. ¿Quieres verla conmigo? Ya. A ver. ¿Qué sonido? ¿Qué? ¿Quiénes son esos chicos? Sus compañeritos de clase. ¿Pero son todos hombres? Sí, ¿cuál es el problema? ¿Ah? ¿El problema no? No hay problema. No pasa nada si Galicia es la única chica en un salón lleno de compañeros, hombres. No pasa nada. ¿No? ¿No? Muy bien, primo. Esa es la actitud. Tú tranquilo. Anda a tu instituto. No, yo no tengo clases. Oye, ¿por qué me hablas así? ¿Ella te ha dicho algo? Nada, nada. Bueno, que está feliz. ¿Feliz? ¿Feliz con todos esos chicos? No, no, ya fui. Ya fui. Ay, ¿para qué eres sonso, pues, primo? Ella estuvo ahí detrás de ti que se quería despedir bonito y tú, nada. Ahora sufre las consecuencias. Oye, ¿por qué? ¿Por qué me hablas así, prima? Tú eres buena conmigo. Es que me das cólera, pues. Recién cuando la ves rodeada de franceses te preocupas. Ella te ha dicho algo. ¿No? Sí. Sí, sí te ha dicho algo. Si no, no me estarías hablando así. ¿Qué te ha dicho Alicia sobre sus compañeros de clase? Nada, nada. ¿Sabes, primo? Mejor anda a la casa. Anda a taxiar o cualquier cosa. Sí, yo tengo que trabajar. No, primo, primo. Por favor, por favor, dime. Dime qué. ¿Alicia está saliendo con alguien? No, ¿qué crees? Ay, qué bueno. Con todos. ¿Qué? Pero, primo, ¿qué esperabas? Alicia es bonita, simpática, cocina muy rico, habla francés. Obviamente iba a resaltar. Y él sí me está con todos esos franchutes. Que son románticos, detallistas, huelen bien, tienen bigote. Oye, para, para, para y decime todas sus cualidades, prima. Espera. ¿Cómo nunca tú sabes tanto de los franceses? Ahí. Ella te ha dicho eso, ¿no? Sí, sí. A ella le encanta estar con ella. Maldita sea. Ay. Si hubieras entendido que este viaje era un sueño para ella, entonces no tendría ojo para nadie más. No estaría pensando arrasar su vida. Llámala. ¿Qué? No, 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 no. Vete, vete, vete antes de que venga la licenciada. No, no, primo, primo, por favor, llámala. Primo, primo, pero... Necesito saber si está saliendo con nadie o se va a regresar o lo que sea. ¿Qué piensa? Vete, vete, vete. Chau, chau, chau. Bueno, voy a volver en la hora del almuerzo. Me vas a seguir ayudando, por favor, ¿sí? Ya, vete, vete. Te quiero. Ya, ya, ya. Dios mío, qué intenso. O sea que ahora sí se pone las pilas. Mi primo es un sonso. Tanto que Alicia lo buscaba, lo llamaba y él se votaba. Ajá, ahora, pues, la ve rodeada de franceses bonitos, churros y se preocupa. No. Sí, pues, ahora se le mueve el piso. Pero, amor, ¿cómo es eso de franceses bonitos y churros? No, y son churros, pues, los franceses. ¿Pero lo dices por experiencia propia o por qué ya le ha contado? Ay, Cris, son franceses, obviamente que son churros. ¿Por ser franceses? Sí, claro, los franceses son hermosos, son guapísimos. ¿No he visto? No, la verdad que no he visto nada. No, yo... Ay, ya era hora. Jimmy, ¿cómo estás? Ya me iba a ir. Bueno, ¿listo para hablar con Alicia? No, tú vas a hablar con ella. ¿Qué? ¿Qué? O sea, tanta cosa para que ni siquiera hable. Ay, no, pídele perdón y ya. Prima, por favor, llámala y conversa con ella. Pregúntale qué le parecen los franceses. No sé si estás saliendo con alguien, si le gusta alguien, por favor. O sea, ¿quieres que Yuli sea tu espía? ¿Ves? Cristóbal, sí me entiende. Tú a la con ella, a mí no me van a contar nada. No me parece, pero ya, ¿qué me queda? Mi amor, dale el gusto a este pobre hombre desesperado. Míralo, o sea, yo conozco a mi hermana. Se muere por él. Sí, y seguramente solamente está yendo a clases y nada más. Es que yo también pienso lo mismo. Pero ya, para que te quedes más tranquilo, lo voy a hacer. Gracias, primo. No, ve pidiéndome algo, ¿ah? No te va a salir gratis. Está rico el cortante, si lo puedes... A ver, dos prezones. ¡Wiwi! Ale, soy yo, amiga. Ay, Yuli, amiga, qué bueno que me llames. ¿Tienes tiempo para hablar? Estoy harta del francés. Ah, ¿del idioma francés o de los franceses? Del idioma, pues, y los franceses son lo más lindo que hay. No necesito más de lo que... Ay, amiga, no tienes idea de los chicos que hay acá. Es que todos, todos son demasiado lindos. No, acá no tienen complejo, no les importan las clases sociales, además son tan detallistas y sensibles. Ay, no, no. Y me tratan como una reina. Sí, 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 he visto. Y eres la única chica de tu clase, ¿no? Imagínate, todos se mueren por salir conmigo. ¿Salir? Eh, ¿estás saliendo con alguien? Con todos. Lo que pasa es que se enteraron que se va a ir a la salsa y todos quieren que les enseñe. Primero fue Jean Jazz, luego Letrín y Coñac. Imagínate que hasta el profesor Peyot quiere aprender. Ay, pero salir como de salir. ¿Tienes algún candidato? Bueno, los hermanos Baguette y Toilette me invitaron el otro día a Le Petit Cremagnon. Es un restaurante de aficionados donde cada noche cambian de chef. Yo preparé ají de gallina y fui la sensación. Ah, ya. Entonces, si lo estás pasando bien, tienes candidatos, ¿verdad? Ay, amiga, quedé tan bajoneada después de cómo me trató Jimmy. Que la verdad, estoy feliz que me traten como la reina que soy. He debido venir hace tiempo. Eso mismo pienso yo. Y si a mí me tratan como una reina, tú serías una diosa. Los franceses se morirían por ti. Ay, amiga, es que huelen delicioso, hablan lindo, son súper románticos. Ay, gracias, amiga. Bueno, ahorita estoy bien con Cris, pero lo voy a pensar. ¿Y cuándo regresas? La verdad que no tengo apuro. El curso ya terminó, pero fácil me meto a otro. Total, Jimmy jamás me contestó. Así que apuro no hay. Bueno, te dejo porque mi amigo Richelucho me invitó a pasear en su yate por el Sena. Y me va a presentar a Mempapé. Uy, está bien, amiga, siga pasando bien. Chaucito. Au revoir. Bueno, parece que se está dando la gran vida, ¿no? Bueno, si lo mereces después de que Cierro Tarado no le dio bola. Yo, ¿cómo me imaginaba que se iba a volver la reina de Francia? Que iba a salir con Mempapé. Bueno, a ver cómo compites con todos esos franceses sensibles, románticos y con bigote. Amor, tú no te quieres en Francia, ¿no? Sí te portas bien, ¿no? No, nunca eres. Ah, mi postre, cero es. Pero... ¿Mi postre? Todavía. Todavía que la llamo y le hago el favor. Sí, así es, pues, amor. ¿No sería una mala idea irme a Francia? No, yo creo que sí sería una mala idea irte a Francia. No, buenos días. Voy a visitar a Ale. Así que la tienes bien difícil, ¿ah? Todas las mujeres se mueren por los franceses. ¿Qué? ¿Qué? Pero ustedes son mi familia. Yo pensé que me iban a decir que todo estaba bien, que no desesperen y que el amor siempre triunfa. Lo siento, ese es Joel, nosotros te decimos la verdad. Además, nosotros somos el claro ejemplo de que el amor no siempre triunfa. Entonces, ¿no hay nada que pueda hacer? Claro que sí. Chupa. ¡No! No, yo no quiero chupar y resignarme, ¿no? No, 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 no para que te resignes. Solo para que te aclare la mente. Porque, valgan verdades, Jimmy, la tienes bien difícil. Claro, esta tranca competí con los franceses, que son bonitos, sensibles y tienen bigotido. Además, no hay nada más peligroso que una mujer resentida. No, Ale no es así. Sí, claro, por eso la tienes a tu lado, ¿no? Tú mismo te hiciste la especial cuando ella se fue. Fin del asunto. Sí, Jimmy, te habías demorado como dos años en conquistarla. Ya la tenías, ¿por qué la dejaste ir? Por tarado. Le taladé. Oui, oui. Monsieur Lejón Sonsonetti. ¡Eso es! Tengo que convertirme en un franchute. ¿Qué? Bueno, no un franchute, franchute, pero puedo demostrarle que yo también puedo ser sensible, romántico y detallista como cualquiera de sus amigotes. No sé, sobrino, ¿cómo piensas decírselo? No, yo no lo voy a hacer. Julie lo va a hacer por mí. Le va a demostrar que yo soy una persona maravillosa, tomándome una foto como el nuevo Le Jimé. Mmm, eso tengo que verlo. ¡Ah, qué tal! Mi respeto sobrino se te ve de contra franchute. ¡Ah, gracias, tío, gracias! ¿Con esto crees que Alicia regrese? Ni da vaina, tampoco es para tanto. Sí, en realidad parece francés, pero cruzado con un pintor del parque Kennedy. Escúchame, Alicia está en Francia con franceses de verdad, ¿por qué regresaría por un Obama? A ver, a ver, a ver. Se llama Suaves, ¿sí? Ahora soy otra persona, soy romanticón, sensible y detallista. ¿Qué me falta? ¡El Bigotiu! Nada, nada. ¿Cuánto tardará en crecerme el Bigotiu? Ya sé quién me puede ayudar. No, 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 no.